Listo, ya va Se va acá en esa luz Otra vez, otra vez Va de nuevo No, es que necesitamos solamente la general Quieta y la magia Ah, entonces dejemos eso Si, la vamos a hacer una de la mitad del cuarto ¿Ya la hacemos? La general, va la general de nuevo Porque esa se quedó tifiada Y van a decir cómo hicieron esa luz Listo, Pamelita, las apagas Espera Para que se vea el efecto de esta ¿Por qué no trajiste eso la vez pasada? Porque no lo tenías Que fue el domingo El domingo Acá no se le hace ese acercamiento Listo, ya está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Concedido Listo Aleja ¿Cómo habla mi viejita? Mi viejita ¿Qué es eso? ¿Te quiero hacer el gato? Sí No, no has muerto Yo soy tu hada madrina ¿Hada madrina? ¿Acaso existen las hadas? Claro que existimos Y te voy a conceder tres deseos Sí Mi primer deseo Deseo Era joven como cuando tenía 20 años Concedido ¿Listo? ¿Quieres una cámara bien sensual? ¡Eso! ¡Vame! ¡Rochacho! ¡Vame! ¡Viejita! Esa viejita está divina Esa viejita está buena ¿Qué por qué? ¿Quién eres tú? No, no has muerto Yo soy tu hada madrina ¿Hada madrina? ¿Acaso existen las hadas? Claro que existimos Y vengo a concederte tres deseos Sí Mi primer deseo 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 ser joven Como cuando tenía 20 años Concedido Yo me paré Madrina ¿Acaso existen las hadas? Pero Claro que existimos Claro que existimos Y vengo a concederte tres deseos Sí Mi primer deseo Deseo ¿Qué haces? Ser joven como cuando tenía 20 años No, pero como a ver Pues sonrí Como cuando No sé ¿Te cuesta el chiste? El huevo ¿Qué te cuesta el chiste? No, señor ¿Qué le está por la chiste? Concedido No, no has muerto Soy tu hada madrina ¿Hada madrina? ¿Acaso existen las hadas? Claro que existimos Y vengo a concederte Tres deseos Sí Mi primer deseo Deseo Ser tan joven Como cuando tenía 20 años Concedido ¿Hada madrina? ¿Acaso las hadas existen? Claro que existimos Y vengo a concederte tres deseos Sí Primer deseo Deseo Ser tan joven Como cuando tenía 20 años Concedido No, no estás muerta Yo soy tu hada madrina ¿Hada madrina? ¿Acaso las hadas existen? Claro que existimos Y vengo a concederte Tres deseos Sí Mi primer deseo 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 Ser tan joven Como cuando tenía 20 años Concedido Estás muerta Yo soy tu hada madrina ¿Hada madrina? ¿Acaso las hadas existen? Claro que existimos Y vengo a concederte Tres deseos Sí Mi primer deseo Mi primer deseo 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 Ser tan joven Como cuando tenía 20 años Concedido Concedido Foto Foto la tienen ellas Listo ya Foto Ay niña ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso? ¿Otro? No Así tan rápido Después dice No Llego tarde Llego tarde Ole, ole, ole Usted está grabando Está puesto cómodo Para borrarla Silencio 4, 3, 2 ¿Acaso estoy muerta? ¿Quién eras tú? No, no es muerto Soy tu hada madrina ¿Hada madrina? ¿Acaso existen las hadas? Claro que existen Y vengo a concederte Tres deseos Sí Mi primer deseo Deseo Ser tan joven Como cuando tenía 20 años Concedido Deseo Tres deseos Deseo Deseo Teo